bienvenido a la asignatura taller de investigación 2 ciencias de la empresa es un curso obligatorio y transversal que se ubica en el décimo periodo de la facultad de ciencias de la empresa tiene como prerequisito taller de investigación 1 en ciencias de la empresa la asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias generales aprendizaje autónomo comunicación efectiva y gestión de tic en virtud de lo anterior la relevancia de la asignatura radica en su relación directa con estas tres competencias generales de nuestro modelo educativo que son exigencias del profesional del siglo 21 al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el informe final de la investigación te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos